En medio de un paisaje rocoso en Jordania se encontró una misteriosa tumba infantil. La tumba de 9000 años de antigüedad pertenece a una niña que fue enterrada bajo el suelo de una casa en un asentamiento de la Edad de Piedra. Con ella había un valioso y elaborado tesoro funerario, probablemente signo de la gran pérdida y la estima. Al volverse sedentarios comenzaron a llevar los muertos a la casa para tenerlos cerca, igual que a los antepasados. Los arqueólogos que descubrieron los restos de la niña de ocho años la llamaron cariñosamente Yamila, la Bella. ¿Cuál es su historia? ¿Qué nos dice esta tumba sobre la vida en el asentamiento neolítico de Vaya? El 26 de junio de 2018, las excavaciones están llegando a su fin por ese año. Los arqueólogos extraen sus últimos hallazgos. Todo parece normal. Pero entonces, el equipo se topa con la tumba de Yamila, que les llama inmediatamente la atención. Todos contienen la respiración. Porque la construcción de la tumba era sumamente elaborada. Y el ajuar funerario de Yamila supera todas las expectativas. Este collar es excepcional en todos los sentidos. Un adorno realmente sensacional. Te pone la piel de gallina. Incluso podría compararse con el enclave de Petra. Es fantástico. El tesoro llega a Alemania para ser estudiado. Las restauradoras Andrea Fischer y Alice Burkhardt preparan las cuentas para que la arqueóloga Hala Al-Arashi pueda reconstruir esta maravillosa pieza de joyería. Para después de volverla a Jordania. Pero entonces, un virus paraliza nuestro mundo moderno. La vida se detiene y las fronteras nacionales se cierran. Recién a fines de 2021, el personal científico del Centro de Investigación Ex-Oriente de la Universidad Libre de Berlín puede regresar a Jordania. En su equipaje llevan el collar restaurado de Yamila. En el nuevo museo de Petra, no muy lejos de Valla, esta obra de arte de la Edad de Piedra ocupará un lugar especial. Los hallazgos arqueológicos solo pueden salir de Jordania para ser examinados. Básicamente son propiedad del país. Pero antes de que las restauradoras armen el collar para la exposición, parten hacia Valla junto con el equipo de arqueólogos. Hans-Georg K. Gebel descubrió el yacimiento en 1984. Desde entonces, dirige las excavaciones. Khalid, Raed, Siad, Ali, Faisal y Mohammed son de la tribu beduina Amarin. Algunos de ellos y sus familias llevan décadas ayudando en los trabajos de excavación. Muchos beduinos vivían originalmente en la región que rodea la vecina ciudad de Petra. Cuando el turismo creció en importancia, el gobierno los reubicó en el nuevo pueblo de Albaida. Aquí se encuentra el campamento base del equipo de excavación. El equipamiento necesario se guarda en una casa humildemente amueblada. Solo se llevan lo indispensable, ya que el camino a Valla es de lo más accidentado. Se trata de un austero paisaje rocoso por el que las camionetas llegan hasta la entrada del profundo desfiladero de Valla. La poca vegetación del camino solo prospera con riego artificial. No obstante, estos grandes árboles crecieron sin intervención humana. Revelan el comienzo de un desfiladero formado por masas de agua, Sik en árabe. A partir de aquí, solo se puede continuar a pie, cargando con el equipamiento. Barranquismo en condiciones extremas. Ni siquiera aunando esfuerzos se puede llevar todo en el primer ascenso. Y sin embargo, el Sik es el acceso más fácil a este escondido yacimiento. Podemos suponer que hace 9000 años la gente eligió el mismo camino. Por eso no es de extrañar que la primera referencia a Valla viniese de un escalador. Hace más de 30 años, un austríaco encontró por casualidad herramientas de la edad de piedra a los pies de una de estas paredes. Hans-Georg K. Gebel se enteró, emprendió una aventurera búsqueda y tuvo suerte. En aquel entonces, Gebel escaló el desfiladero sin ninguna ayuda. Hoy, tres de las escaleras que llevan permanecerán en el desfiladero durante la excavación. Las restantes se necesitan en el yacimiento. La ubicación oculta de este pueblo de la edad de piedra protegió sus reliquias de ladrones de sepulturas y también de construcciones posteriores. En la cima, el Sik se ensancha para revelar la meseta que los arqueólogos llaman Valla, igual que la región circundante. Marion Benz y Hans-Georg K. Gebel vuelven a un lugar familiar. Sin embargo, para Andrea Fincher y Alice Burkhardt, es la primera vez en esta misteriosa aldea. El lugar donde fueron descubiertas Yamila y las cuentas con las que las dos restauradoras trabajaron durante casi dos años. Excepto por la visita ocasional de algunos pastores de cabras, este lugar se mantuvo intacto por miles de años. La aldea de nueve mil años de antigüedad fue la primera capa que apareció en las excavaciones. Los arqueólogos tienen que trabajar con aquellos materiales que pueden conservarse durante miles de años. Piedra, cuerno, huesos, caracolas. Basándose en los resultados científicos y con su imaginación, la arqueóloga e historiadora del arte jordana, Serin Alshubaki, le da vida a la aldea. Alshubaki integraba el equipo de excavación ya en 2018, y desde entonces siente una fuerte conexión con el yacimiento. Marion Benz está en Vaya por quinta vez. Ella y Hala Al-Arashi fueron quienes sacaron a la luz la tumba de Yamila, el sensacional hallazgo de 2018. Para mí Vaya fue como ganar la lotería. Pude excavar muchas tumbas que me revelaron mucho sobre su estructura social. Y esa es exactamente mi especialidad. La transición del nomadismo al sedentarismo y los cambios sociales que se produjeron. En Vaya, uno de los pueblos más antiguos del mundo descubiertos hasta ahora, esta transición tuvo lugar hace unos nueve mil años. Junto con Jericó, Ain Hazal, Basta y otros yacimientos, Vaya forma parte de los grandes sitios arqueológicos ubicados a lo largo del Valle del Rift del Jordán. Unos ocho mil años antes de Cristo, surgieron aquí asentamientos que se fueron expandiendo hasta llegar a las 16 hectáreas y después volvieron a desaparecer. Vaya está a medio camino entre el Mar Rojo y el Mar Muerto, al borde del Valle de Aravá. Para los geólogos e hidrólogos, el Mar Muerto es un archivo climático ideal. Las condiciones climáticas del pasado se pueden leer en sus capas sedimentarias. Hace unos 12 mil años comenzó un período cálido. Los glaciares se derritieron y subió el nivel del mar. El cambio climático procuró inviernos frescos y húmedos y meses de verano calurosos. Un clima favorable para los cereales y las legumbres. Este cambio y el suelo fértil permitieron el sedentarismo. Los pueblos crecieron cada vez más. Los habitantes practicaban la agricultura y dedicaban su tiempo libre a las cosas bellas. El paisaje entre Amán y Ácaba probablemente se parecía al norte de la actual Jordania, donde la repoblación forestal empieza a dar resultados. Todavía no está claro cómo obtenían agua los habitantes de Valle. No hay evidencia de un manantial. ¿Usaban el SIC como depósito de agua? ¿Qué aspecto tenía esta aislada meseta? La vida ha cambiado mucho desde entonces. Hoy tenemos temperaturas sumamente altas. Por entonces, debía haber un recurso hídrico aquí. Así lo indican las herramientas que se usaban para triturar semillas. De modo que tuvo que haber aquí vegetación y un paisaje verde. La base de la subsistencia de los habitantes de Valle eran la agricultura y la ganadería. Cultivaban sobre todo legumbres, ya que tenemos constancia de la existencia de guisantes y también ovejas y cabras como fuente de proteína animal. Suponemos que los pastos se extendían desde aquí hacia el Valle de Arabá y sobre todo hacia el este hasta las estribaciones de la meseta del Neyed, donde empezaban las grandes estepas de aquella época y hoy hay un desierto. La población creció vertiginosamente. Debido al abundante consumo de carbohidratos en comparación con su vida anterior como cazadores y recolectores, las mujeres podían tener hijos ya no cada cuatro o cinco años, sino cada dos. Pero entonces, ¿por qué algunos humanos se establecieron en un espacio tan limitado? El suelo para la agricultura también debe haber sido escaso y el abastecimiento de agua, al igual que hoy, sería todo un desafío. Creo que su aislamiento suponía una ventaja. Al haber ya un grupo aquí arriba, este territorio probablemente no era disputado, de modo que las personas que ocupaban este lugar tendrían problemas territoriales entre sí, pero no con otros. La escasez de espacio motivó la alta densidad de las construcciones. Capa por capa, los trabajadores penetran en el pasado. Las paredes tienen hasta cuatro metros de profundidad. Eso indica que las casas tenían al menos dos pisos. Las habitaciones eran diminutas, con poca o ninguna luz natural. Los hallazgos demuestran que se usaban sobre todo para preparar y almacenar alimentos. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia de caminos ni callejones entre las casas. Podemos afirmar sin dudas que el asentamiento estaba muy poblado, ya que en todas partes donde hemos excavado aparecieron muros. Pero lo que también resulta evidente es que las habitaciones, sobre todo las pequeñas de las primeras fases, eran demasiado pequeñas para vivir. Así que suponemos que vivían en los tejados al aire libre. Al contrario que durante la época de cazadores y recolectores, en la que unas pocas personas estaban repartidas en vastas regiones, ahora cientos convivían en un espacio relativamente pequeño. Para Marion Benz, esta situación plantea sobre todo cuestiones sociales. La gente vivió aquí en casas contiguas durante al menos 500 años, aparentemente sin grandes conflictos. Uno no vivía a 500 metros o a un kilómetro de sus vecinos, sino justo al lado, pared con pared. Esto supone un enorme desafío social. No sabemos cómo se organizaban, cuáles eran sus normas de convivencia ni cómo estaban compuestas a las familias que habitaban o hacían uso de las casas. La médica Julia Gresge del Instituto Arqueológico Alemán examina los huesos encontrados para dar con indicios sobre parentescos, edad y causas de muerte. Por desgracia, los huesos no están muy bien conservados, son muy quebradizos. Cuando los limpias con el cepillo se pueden ver bastante bien, pero al sacarlos se rompen y tenemos que pegarlos en el laboratorio, así que no aportan tanta información como otros esqueletos mejor conservados. Sin embargo, un ojo bien entrenado puede reconocer algunas cosas a primera vista. Esta es la calavera de un niño mirando hacia mí. Está hundida en el suelo, por desgracia, en parte bajo el muro. Así que aquí hay al menos dos individuos, un adulto y un niño, quizás varios niños. Por entonces, no sepultaban a los muertos lejos de las aldeas, sino en medio de ellas, bajo el suelo de las habitaciones interiores. Creo que nuestras costumbres funerarias actuales les hubieran parecido tan raras como las suyas a nosotros. Nosotros intentamos mantener la muerte lo más lejos posible. Nuestros cementerios están fuera de nuestras casas, de ser posible en algún lugar bien alejado. Y tratamos de tener el menor contacto posible con la muerte. Tal vez eso fuese totalmente irrespetuoso para los estándares de la época y todo lo contrario de lo que ellos hacían. También Yamila fue sepultada bajo el piso de una casa permaneciendo así cerca de los vivos. La capa superior era como un suelo pintado de blanco con cal. Debajo había grava y después losas de arenisca blanca rotas deliberadamente que recién cortadas brillan al sol como el nácar. Más abajo encontramos una gran lápida que nos provocó una gran emoción al levantarla. La retirada y debajo solo había arena. Así que tuvimos que cepillar muchísimo. El equipo temió que se tratase de una tumba vacía y estaba a punto de volver a taparla. Entonces aparecieron las primeras cuentas. Primero las numeramos una por una. Después las numeramos en grupos y finalmente terminamos haciendo fotos y pequeños bocetos sacando paquetes enteros de cuentas hasta llegar a las 2,500. 2,500 cuentas. Nunca se habían encontrado aquí tantas juntas. ¿De dónde venían y qué representaban? A principios de 2019 las valiosas piezas fueron llevadas a Stuttgart para ser analizadas en la Academia de Bellas Artes, especializada en la conservación de Patrimonio Cultural Antiguo. Allí, Alice Burkhardt asumió la responsabilidad de la restauración de las piezas individuales, mientras que la arqueóloga Hala Al-Arashi se ocupó de la reconstrucción del collar en su conjunto. A partir de las marcas hechas durante su elaboración y su uso, Al-Arashi pudo sacar conclusiones sobre el significado de cada cuenta. En una pequeña habitación trasera del tercer piso se guarda sedosamente el tesoro de Valla que probablemente nadie conozca mejor que Alice Burkhardt. Al principio, cuando estaban en las bolsas, era imposible ver el estado de las cuentas. El objetivo, también por parte de los arqueólogos, era que al final quedara un objeto de exhibición. Pero primero teníamos que evaluar si eso era posible, teniendo en cuenta el estado de las cuentas y de cuántas se podían exponer. Cada una de las cuentas pasa por las manos de Alice Burkhardt, quien identifica los sedimentos, raspa cuidadosamente las capas sinterizadas bajo el microscopio y si es necesario, somete el frágil tesoro a diferentes tratamientos. La restauradora preserva las cuentas en soluciones especiales de resina para poder usarlas en la obra final de la forma más parecida posible al original. Ese tratamiento puede ser retirado en caso de que las futuras generaciones de científicos llegasen a descubrir nuevas posibilidades técnicas. Sorprendentemente, la restauración hace que Hala Al-Arashi pueda disponer de cerca del 80% de estas cuentas de 9000 años de antigüedad. Primero tratamos de comprender la posición de las cuentas sin entenderlas como partes de un collar, un cinturón u otro objeto. Solo queríamos entender la relación entre los huesos y las cuentas tal y como los encontramos durante la excavación. Gran parte de las cuentas estaban en la zona del cuello de la niña. Después de examinar los datos arqueológicos, nos centramos únicamente en las cuentas y en su posición original. Un hallazgo ayudó en gran medida a comprender la joya. Es, en cierto modo, la pieza central. Uno de los primeros objetos que encontramos fue el anillo porque estaba en posición vertical en la tumba. Primero excavamos el borde. Era muy frágil y había que tener cuidado. Al cabo de unos tres días logramos sacar todo el anillo, pero estaba fragmentado. Descubrimos pequeñas cuentas que aún estaban encajadas en esas perforaciones. Así que, desde el principio, supimos que el anillo desempeñaba un papel muy importante para el collar. Así, el anillo de Nácar aportó una valiosa información sobre la concepción del collar. Era el punto de unión de los cordones. Además, era evidente que había sido tallado en una sola pieza a partir de una concha de gran tamaño. Para comprender la habilidad que tenía la gente de aquella época, Wolfheim intenta reconstruir el anillo de Nácar con la mayor fidelidad posible. Aunque no se trate de un experimento científico, ayuda a entender qué herramientas se usaban hace 9000 años. Desde que oí hablar del collar de cuentas de Vaya, como arqueotécnico que soy, me tienta reconstruir ese hallazgo, naturalmente con la técnica original de la Edad de Pietra. Para eso, primero tuve que conseguir una gran concha de Nácar. Los contornos del anillo de Nácar se dibujan en la concha con un buril obtenido mediante un golpe certero a una hoja de sílex. Sí, el filo del buril salió bien. Este borde delantero es la parte que utilizaremos para trabajar. Probablemente así se talló el anillo de Nácar de una sola pieza. También hay que tener cuidado al perforar. Hay que girar mucho y hacer poca presión porque si no se pueden romper la broca o la concha. Mientras que la concha era algo exótico, los habitantes de Vaya probablemente encontraron la materia prima para las pequeñas cuentas de arenisca roja sin ir muy lejos. Probablemente se elaboraron con un método ya conocido por otros yacimientos que ya he probado varias veces. También requiere mucha paciencia y cuidado y una de cada cinco cuentas se rompe durante el proceso. Estos pequeños trozos de piedra se elijan para aplanarlos. El pulido de los bordes laterales le da a las piezas la redondez deseada. A continuación sigue un paso muy delicado. Wolfheim perfora cuidadosamente el centro de la cuenta con una broca de sílex. Ya tiene el agujero. Ahora podemos terminar de lijar las cuentas una por una aunque hay otra posibilidad. para ello insertamos varias piedras perforadas en un palo y ahora lijamos en la loza de arenisca toda esta fila de piedras juntas. mientras lijo voy girando el palo y así todas las cuentas tendrán el mismo tamaño. Como se ve va bastante rápido. Las aristas y los bordes grandes ya desaparecieron y si sigo lijando media hora o una hora todas las cuentas tendrán más o menos el mismo tamaño. Esas cuentas eran increíblemente delicadas y pequeñas. Tenían que ser personas muy hábiles y de tacto muy delicado para elaborar algo tan frágil. El collar demuestra la extraordinaria habilidad artesanal de los primeros humanos sedentarios y su sentido de la estética. Algo que no concuerda con el estereotipo generalizado de los humanos primitivos de la edad de piedra. El equipo bautizó los restos de la niña según esta joya Yamila la bella. Esta niña debe haber sido tan importante que tomaron esta elaborada obra maestra y la enterraron en el suelo después de tanto trabajo. De modo que este hallazgo tiene muchas dimensiones que apenas empezamos a comprender. cada elemento del collar cuenta varias historias. La de la materia prima, la elaboración, su relación con la obra final y algo sobre la niña fallecida. Yamila pasará a la historia por refutar la imagen que se tenía del neolítico. A menudo la edad de piedra se presenta como simple y sencilla. Pero si se observan estas joyas y la construcción de estas tumbas, hay que suponer que había verdaderos especialistas y amplias redes de intercambio. Las turquesas que tenía en su collar eran del Sinaí, las conchas del Mar Rojo y por cómo está enhebrado, hay que suponer que era algo muy especial. La cantidad de tiempo que la gente dedicaba a la artesanía de lujo en aquella época queda demostrada no solo por los colgantes de filigrana encontrados en otras tumbas de valla, sino también por la elaboración masiva de delicados anillos hechos con la piedra arenisca roja de valla. Los restos que encontró el equipo de excavación demuestran que se hacían en casi todas las casas. Los famosos anillos de piedra arenisca de valla se hacían con discos más o menos redondos a los que se les hacía un hueco. Hacían una ranura aquí para luego extraer la parte central. Un proceso que demuestra también el experto en arqueotécnica. Después de retirar el disco interior hay dos maneras de seguir procesando un anillo así. O bien le damos la forma deseada con nuestro buril o los lijamos hasta alcanzar el tamaño buscado. el lijado era el sonido que se oía desde lejos cuando uno se acercaba a un asentamiento neolítico. Los frágiles anillos son un misterio aún hoy. No sabemos exactamente cómo se usaban. Creemos que eran algo puramente coleccionable. Cuantos más anillos tenía alguien mayor era su prestigio. Mi teoría es que eran una especie de cupón para el intercambio social usados para expresar estima y reforzar el vínculo social. Es interesante el hecho de que había copias piratas ya en esa época. Estos anillos de arenisca de un rojo tan característico se hacían también de marga cálcica. Arriba en basta mucho más fácil de manipular y de manera más rápida y después se teñían de rojo. Así que eran elaborados fuera de la región de piedra arenisca. Desde que el ser humano comenzó a producir objetos también hace copias piratas. Esa demanda de bienes especiales y las extensas relaciones comerciales también conllevaban riesgos. La existencia del pueblo dependía cada vez más del suministro de materias primas y de los mercados. Los exóticos materiales para el collar de Yamila son sólo un ejemplo de la demanda de artículos lujosos cuyo trueque exigía algo a cambio. Otro desafío para este asentamiento era lograr la convivencia pacífica en un espacio reducido ya que hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia de una estructura jerárquica. Los estudios comparativos modernos han constatado que a partir de 150 personas se hace sumamente difícil controlar que no haya conflictos en el grupo es decir que hay que gestionar los conflictos. En Vaya llegaron a vivir hasta 500 personas un asentamiento enorme para el periodo neolítico. Los conflictos sociales pueden escalar rápidamente en una situación tan precaria. Sin duda coincidieron muchos factores para que los habitantes abandonasen su asentamiento alrededor del año 6900 a.C. Es difícil decir si esta evolución fue un colapso o simplemente un cambio. Probablemente sus últimos pobladores presentaban mayores diferencias entre sí. Algunos volvieron a pasar al nomadismo mientras que otros siguieron con una vida sedentaria en aldeas más pequeñas. Y quizás esta fue la mejor forma más duradera y socialmente aceptable. Gracias a su ubicación remota en Valla se han conservado muchas cosas para la posteridad. La tumba de Yamila y su collar y el hallazgo más importante de la excavación hasta el momento ocuparán ahora un lugar especial en el nuevo Museo de Petra. En el museo se presenta toda la historia del país. Empezando por Valla Valla también está al comienzo de un desarrollo que cambió la vida humana de forma mucho más radical que la industrialización del siglo XIX o la digitalización actual. Las culturas iban y venían. Sus individuos abandonaban los asentamientos y se desplazaban a otros. Pero ya no regresarían a una existencia como cazadores y recolectores. La tumba de Yamila cuenta todo eso y mucho más. De ahí la importancia para Hussein al-Sababha de que la construcción sea lo más perfecta posible y cada piedra ocupe el lugar que le corresponde. Mi tarea es reconstruir la tumba en el museo y eso es lo que estoy haciendo. Se ve bien, ¿no? En otra sala del museo llega el gran momento para las restauradoras Andrea Fischer y Alice Burkhardt y la especialista en avalorios Hala Al-Arashi. Después de todo, no siempre en cualquier caso. Para que la joya de 9000 años de antigüedad sobreviviese el viaje ilesa, la transportaron desarmada desde Alemania hasta Jordania. Ahora los cordones de cuentas se volverán a transformar en el collar que los afligidos padres pusieron en el cuello de su hija fallecida hace 9000 años. Hala Al-Arashi dibujó un patrón que sirve de plantilla. Realmente, reflexionaron mucho sobre el diseño del collar. No solo se trataba de la selección y la disposición de las cuentas, sino también de la longitud exacta de cada uno de los cordones. Así que probablemente no solo participaron personas que elaboraban cuentas, sino también otras especializadas en la fabricación de cordones. Probablemente ya existían las primeras formas de distribución del trabajo como una especialización parcial. Pero cómo obtuvieron los materiales adecuados sigue siendo un misterio. Para trabajar con materiales exóticos, es mejor vivir en un pueblo bien ubicado donde poder crear una red de relaciones para acceder a materias primas de calidad. Sin embargo, este pueblo estaba casi escondido en las montañas. Si se tienen en cuenta el entorno y la ubicación del pueblo, resulta algo muy raro. Los habitantes de Vaya estaban bien conectados pese a su ubicación remota. Es imposible decir cuán estrecho era su contacto con las aldeas vecinas, pero a pesar de todas las adversidades, sabían qué ocurría en otros lugares. Mientras en el valle trabajan en el collar de Yamila, en Vaya continúan las excavaciones. Marion ha descubierto una lápida en el habitáculo número 28. La sensación es de déjà vu, ya que de nuevo la temporada de excavaciones está por terminar. Sin embargo, Hans-Georg Kagevel tiene sus dudas. Ahora que está todo despejado, la situación me parece muy diferente. Existe la posibilidad de que solo sea una loza en el suelo y no una tumba. No sé. El yeso y la capa de ceniza sugieren que es una tumba, pero no puedo estar totalmente segura. Yo la limpiaría primero y después haría una prueba con la espátula. Si levantaría un poco. Levantarla y ver si hay un hueco debajo. El 90% de las veces hay una tumba con muchos huesos. Sí que eres optimista. Aquí suena diferente que allí. ¿Lo oyes? Puede que un lado tape una parte hueca y el otro no. Es cierto. Aquí ya llego por abajo. Ahí ya está suelta. Sí. Sácala horizontalmente porque no sabemos cómo es la fisura. Ahora se rompió más. Cuidado. Un rompecabezas de muchas piezas. Bueno, un rompecabezas en 3D. Para eso tenemos aquí a las restauradoras. Exacto. Levantada la lápida de nuevo comienza la emoción. Esas son más altas. Estas son Marion debe trabajar meticulosamente pese a que el tiempo apremia, limpiando la zona con cuidado. Finalmente hay que interrumpir el trabajo. Ha caído la noche. Vaya posee un encanto especial. Pese a todas las adversidades, es un lugar fascinante que invita a quedarse. Con el descubrimiento de Yamila y su collar, el equipo de arqueólogos cosechó su recompensa después de tanta fatiga y años de trabajo. Al día siguiente, el punto culminante de este viaje está a punto de llegar para Hala Al-Arashi, Andrea Fincha y Alice Burkhardt. Las tres han ensamblado el collar de Yamila, que ahora será instalado en su nuevo hogar. Por fin hemos encontrado un lindo lugar. Así nos lo imaginábamos. Sí, puros. Ahora no solo existe en papel, sino de verdad en el museo. Es fantástico. En Vaya, el último día de la excavación ha comenzado. Ya he quitado el yeso, pero debajo solo hay arena. Qué lástima. Qué lástima. En el habitáculo número 28 no encontraron nada bajo la gran losa. Pero en el número 17, la forense Julia Greski había descubierto el cráneo de un niño que entre tanto ya logró retirar. Ahora ha descubierto algo más que también intentará recuperar lo más intacto posible, aunque el tiempo apremia. Marion, Hans, Jörg, miren lo que encontré. Sí, dime qué tienes. Donde estaba el cráneo del niño he encontrado la columna cervical, las costillas, un brazo en su posición correcta y un hermoso collar de cuentas alrededor del cuello. Un collar de cuentas, dices. Sí, con unas pequeñas piezas de arcilla y una linda piedra roja y verde. Eres fantástica. Y todo de nuevo en el último momento. Que venga Hala. La situación recuerda a la de 2018. En aquel entonces, Hala Al-Arashi tuvo que dejar lo que estaba haciendo para rescatar la sensacional cadena de Yamila. Y ahora, en 2021, lo mismo. La descubridora Julia Greski tiene que tomar su vuelo. Hala Al-Arashi se hace cargo de recuperar las cuentas. Como si las tumbas de Vaya le dijeran al equipo, vuelvan el año que viene. Aquí todavía hay mucho más por descubrir. Hala Al-Arashi recogió y etiquetó las cuentas. Por ahora, se quedará en Al-Vaida examinando estos nuevos tesoros de cerca, pieza por pieza. ¿Qué nos dirán sobre la vida hace 9000 años? En las últimas décadas, Vaya ha ayudado a ver a los humanos del neolítico con otros ojos. estos podían invertir tiempo en cuestiones estéticas, joyas y equipamiento porque su alimento estaba asegurado. Vaya posibilitó descubrimientos sensacionales, pero al mismo tiempo, no dejará de plantear nuevos enigmas al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!